Y las personas pensaron que Alberto Rodríguez iba a ser el próximo ministro de deporte y se fue para INEFI. Bueno, pero el INEFI es una institución que tiene mayor importancia en la sociedad base que el ministerio de deporte, déjame decirte. Pero Alberto quería ser ministro de deporte. Pero no es lo que él quiera, él está en una posición muy importante y el INEFI va a trabajar con el segmento más importante ahora mismo, que es la juventud escolar. Así es. La mayoría de los atletas que salen de Cuba, que es una potencia en el área y en el mundo, el proyecto nace en las escuelas con un proceso que se llama metodología del entrenamiento. En Cuba, antes de los 10 años, a un niño le dicen, tú vas a ser nadador, tú vas a ser pelotero, tú vas a ser futbolista. Yo creo que ustedes sepan eso. Nosotros no estamos detrás de Cuba en términos deportivos porque seamos peores que los cubanos, no. Ellos tienen un proceso científico que ha sido... Tienen, tienen un proceso científico. Tienen una naturaleza. El deporte, ellos tienen una naturaleza que así... Porque nosotros hemos crecido bastante. Bastante bien, pero nosotros tenemos un deporte basado en la verdolaga, ellos en la metodología. Claro. Nosotros somos potencia deportiva porque somos buenos. Ellos son potencia deportiva porque tienen disciplina, procesos y mecanismos. El béisbol, en términos dominicanos, yo quiero separar el béisbol del deporte. Que es algo muy específico para nosotros. Porque el béisbol es un negocio que se establece a través de varios programas y las ligas van fomentando ya a temprana edad. Claro que sí. Un deporte que hay que felicitar por el progreso metodológico que ha tenido es el bólibol. El proyecto del bólibol femenino, que tú haces alusión, se convierte en potencia porque asume la teoría deportiva de los cubanos. Que es un proceso de siembra, de selección a temprana edad. Y por eso el relevo ha sido constante, permanente, significativo y progresivo. Y eso es lo que debe hacer el deporte. En el caso de tu amigo y mi amigo, Alberto Rodríguez, o nuestro amigo, él tiene una gran tarea por delante, muy hermosa sobre todo. Y es llevar a temprana edad el fomento deportivo en las escuelas, que también se ha perdido. Cuando yo veo los videos que llegan en las redes sociales sobre el comportamiento de algunos centros educativos públicos y privados, y miro mi pasado, me da mucha pena. Al fin y al cabo, lo que tenemos que seguir proyectando, y eso es parte de la batalla que tenemos que asumir, es el proceso positivo de la República Dominicana.